DECÍAMOS, ARRANCAMOS EL SEGMENTO DE DEPORTES CUMBLEÑO NÚMERO 60 ALLÍ EN LA PLATA CON TAPIA, CON TINELY, CON PELLEGRINO QUIÉN ES PRESIDENTE DE GIMNASIA VEÍMOS UN MARADONA QUE NO ESTABA EN BUEN ESTADO MOVIMENTOS MUY LENTOS SIEMPRE ACOMPAÑADO DIFICULTADES PARA HABLAR Y EN EL MEDIO, UN MONTÓN DE ESPECULACIONES QUE HICIERON QUE AYER SU MÉDICO PERSONAL LEOPOLDO LUQUE LE HAYA SUGERIDO PRÁCTICAMENTE OBRIGADO A UNA INTERNACIÓN EN UNA CLÍNICA PLATENSE Y YA SE LO HE PREGUNTAR A NICOLÁS NARDINI Y HOMBRES IMPORTANTES DEL DÍO DEL DÍA DE QUE, BUNO, PODÍA SER DIEGO AL MENOS TRASLADADO A LA CAPITAL FEDERAL VEREMOS COMO SALE TODO ESO CARIDO NICOLÁS, JAVIER, TE SALUDO ¿CÓMO ESTÁS? GRACIAS POR TU TIEMPO IMAGINO QUE SERÁN DÍAS CONVULSIONADOS LOS QUE ESTÁN VIVIENDO ESTAS HORAS ¿CÓMO VA TODO? HOLA JAVIER, ¿CÓMO ESTÁS? UN GUSTO SALUDARTE LA ABRAZO PARA TODO EL EQUIPO TAMBÉN Y PARA LA AUGENCIA SIN DUAS, SON DÍAS COMPLICADOS PRIMERO POR UNA CUESTION ALEGRE, FELIZ QUE FUE TODA LA PREPARACIÓN DEL ESPECIAL POR LOS 60 AÑOS DE DIEGO MARADONA PERO DESDE AYER CON ESTA PREOCUPACIÓN POR LA SALUD DE MARADONA LA ÚLTIMA HORA PARA QUE UDES TENGAN LA INFORMACIÓN MÁS FRESQUITA DE LA SALUD DE MARADONA SON DOS O TRES CUESTERES IMPORTANTES LA PRIMERA, DIEGO PASÓ UNA BUENA NOCHE PUDO DESCANSAR AMANECIÓ BIEN ESTÁ ESTABILIZADO ESTÁ CONSCIENTE ESTÁ EN UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NO ESTÁ EN TERATIA INTENSIVA Y LE VAN A CONTINUAR HACIENDO UNA SERIE DE ANÁLISIS Y DE ESTUDIOS EN ESTAS HORAS Y POR LO MENOS HASTA HOY A LA TARDE COMO MÍNIMO VA A PERMANECER RENADO ALLÍ EN LA CLÍNICA Y PENSA COMO MÍNIMO HASTA HOY A LA TARDE ESO ES EL PUNTO NÚMERO 1 EL PUNTO NÚMERO 2 ES QUE A PRIORI SE VA A DESCARTAR EL TRASLADO QUE EN ALGÚN MOMENTO SE BARAJÓ Y ESTO ME CONSTA PORQUE DOS FUENTES DISTINTAS ANOCHE ME LO CONFIRMABAN DE UN TRASLADO A UNA CLÍNICA A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES DOS FUENTES DISTINTAS DEL ENTORNO DIEGO MARADONA HACE UN RATO ME DESCARTABAN ESTA CUESTIÓN ME DECÍAN NO NO LA IDEA ES QUE DIEGO SI PERMANECE CON ESTA EVOLUCIÓN POSITIVA EN LAS PRÓXIMAS HORAS POSIBLEMENTE A UNA TARDE O MAÑANA SE VASA DIRECTAMENTE HACIA SU FINCA QUE ESTÁ MUY CERQUITA DEL PREDIO DE ESTANCE CHICA EL PREDIO DE GIMNASIA SEGURAMENTE EL MUNDO MARADONA ES CARAMBLE Y TIENE TANTO 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 HABLADO Y SE TAN AFUERA PERO TE QUIERO PREGUNTAR EN LA PLATA ¿CÓMO CONSEGUIR COMO ES EL DÍA A DÍA DE DIEGO COMO SON SUS CONTIMIENTOS SI LO TIENE SABES ESTAMOS A LO QUE ES EL MUNDO MÁS QUE SE BIFURCA LO QUE SON DALMAS ¿CÓMO ES UN POCO EL DÍA A DÍA DE DIEGO? Mira desde el momento que él había firmado para ser el técnico de gimnasia le hizo muy bien estar en acción y trabajando en actividad de hecho vos fijate que si ves la foto del momento que él firma el contrato a 6 o 7 meses después de trabajar él estaba mucho más delgado hasta incluso se le veía mucho mejor de semblante a Diego le hizo muy mal todo como muchos argentinos ¿no? esto lo quiero aclarar pero que estamos hablando puntualmente de Diego me refiero a Diego le hizo muy mal el aislamiento y el no poder trabajar en el campo como a él le gusta ese aroma del césped del que siempre habla Maradona estar con una pelota estar en el césped estar cerca de los jugadores sentirse en actividad entonces le hizo muy mal desde marzo hasta aquí empeoró algunos valores si bien está más delgado él tuvo un bajón anímico y la gente muy cercana a Diego me contaba también que suele no pegarle muy bien la cuestión de sus aniversarios de vida en sus cumpleaños Diego se bajonea sobre todo porque extraña mucho a sus padres y toda esta cuestión es como que terminó repercutiendo de manera negativa en este cuadro con una cierta depresión que después también derivó en una mala alimentación en los últimos días y por cuanto una deshidratación con todo este cuadro de situación general no dudó el cuerpo médico y personal acompañado también por el cuerpo médico de gimnasia en internar a Diego Maradona para hacer una serie de chequeos seguro lo último Nicolás y sin robarte más tiempo ¿cómo sigue el día a día de gimnasia ante esto? porque imagino que Adrián González el Gallego Méndez y compañía trabajando de destajo un poco viendo qué pasa con Diego ¿no? Totalmente hoy en lo que es el trabajo de campo el Gallego Méndez está a la cabeza de todo lo sigue Adrián González y después el profe Hernán Castex quien es el que diagrama la semana de trabajo por supuesto que repercute desde el punto de vista anímico Diego logró una gran cohesión con su equipo de trabajo y también un gran cariño por parte del plantel y de los hinchas que de hecho estuvieron hasta la madrugada haciendo vigilia allí en la puerta de la clínica y Pensa desplegando algunos carteles algunas banderas con su rostro y algunas inscripciones por lo tanto todo esto sin duda es que impactará en lo anímico y yo creo que permanezca o no más días internado Maradona por lo menos por una semana no creo que aparezca por el predio de Estancia Chica seguramente estará poniéndose a tono primero en lo que es su salud y después como una cuestión secundaria más allá de las ganas que él tiene pensar en regresar a la actividad del día a día seguro Nicolás fuerte abrazo gracias por atendernos imagino como decíamos bueno días muy horas muy movidas de mucha información de mucho minuto a minuto así que gracias por tu tiempo un placer un abrazo grande bien es Nicolás Nardín y Pau hablando de Maradona ni más ni menos que ha sido ayer en horas de la tarde noche prácticamente la noticia del día al margen de Rosario Central y Godicruz el partido que cerraba la fecha de la Copa de la Liga Profesional pero la salud digo como siempre que bueno no nos preocupa porque no lo vimos bien el viernes era cierto y no está bien y por eso es que bueno su médico personal dijo ante esto yo tengo que intervenir y te tienes que internar decían ayer algunas altas fuentes y con esto que desmentía Nicolás Nardini del día de la plata que tiene que ver con el traslado de Diego a la capital general que a priori sería una cuestión descartada pero nos decían hace horas gente muy cercana al entorno de Diego desde lo periodístico que era casi un hecho bueno seguramente en el transcurrir del tiempo esto ha cambiado y bueno nos preocupa verlo como lo vimos claro y sin duda el traslado dependerá del minuto a minuto Javi porque se lo ve bueno muy 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 afectado incluso le costaba caminar le debe costar bastante respirar por lo que se percibe simplemente con las imágenes periodísticas nada más siempre en estos últimos días lamentablemente ha sido noticia el estado delicado de salud que parece como que se va agravando con el tiempo y lo que contaba el periodista Nicolás Nardini era su afección también psicológica y afectiva en torno a lo que es el aniversario 60 de su cumpleaños que siempre lo afecta un poco más totalmente hay aquí un cuadro cuasi depresivo de muchísima ansiedad que bueno evidentemente lo que le está haciendo Meya sumado a otras cuestiones que no tienen que ver con la adicción a la droga estrictamente y con esto quiero ser cuidadoso porque evidentemente uno no está en el día a día de Marano si bien es un tipo archipúblico pero bueno se habla también de otros componentes claramente el alcohol para no darle tanta vuelta al asunto que bueno podrían junto con ansiolíticos y algunos componentes más hacer que ese cuadro sea mucho más complejo de una personalidad que recordemos porque es válido decirlo así Maradona es alguien que ha sido una persona adicta a toda la vida es una enfermedad que la ha tenido pobre Diego que más menos mejor peor pero siempre ha tenido casi la misma patología y creo que desde ahí es el punto de partida claro y digo la adicción en su momento y su tema con el alcohol a lo mejor no se traduce en una adicción real y actual ahora pero si en un impacto en todo su sistema en todo su organismo que está pasando factura de todo eso Javi totalmente totalmente y Maradona cumplió 60 años y pareciera que tuviese muchísimos más por cómo estaba el viernes que no se traduce